Un reporte publicado por la calificadora Moody's concluye que los estados mexicanos se han visto orillados a recortar su gasto en infraestructura ante la disminución de las transferencias que reciben de la federación y también el estancamiento de sus ingresos propios. Conocemos más del tema con Roxana Muñoz, analista de gobiernos subsoberanos de Moody's, aquí en la mesa de zona de la campana. Roxana, bienvenida, un gusto tenerte por aquí. Leía el reporte, ¿qué pasa con el gasto de infraestructura en los estados? ¿Por qué lo están recortando? Muchas gracias, Víctor, por recibirme en tu espacio. Es un honor para mí compartirlo contigo y con tu auditorio. Y bueno, el tema es que los estados están disminuyendo el gasto en infraestructura, uno, por presiones en el gasto corriente, dos, porque no vemos que estén implementando medidas para incrementar los ingresos propios, y tres, porque hemos visto a partir de 2015, hemos visto una caída en las transferencias federales que se conocen como convenios. Estas son las tres principales razones por las que vemos una disminución en el gasto en infraestructura. De los estados calificados por Moody's, ¿en cuáles es más evidente esta situación? Los estados que tienen mayor gasto en infraestructura son Estado de México y Sinaloa, y los que registran un menor gasto son Jalisco, Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Ayer el gobernador electo de Jalisco hacía una serie de señalamientos que hizo de manera pública además, pero puntualmente se refería también a este tema de las transferencias y hace sentido con lo que comentas ahora. ¿Están utilizando las transferencias, los convenios, como dices, en gasto corriente y no de capital? Es que los convenios, yo creo que es muy importante mencionar que el 41% de los convenios se puede utilizar en infraestructura, sin embargo el 59% restante se puede utilizar en gasto corriente. Entonces por eso es que en lugar de utilizarlo en infraestructura se puede llevar a... Digamos que están también tratando de mantener cuentas equilibradas, ¿no? Balances fiscales equilibrados los estados. Exactamente. Por eso es que están haciendo eso. ¿Los estados no están contratando nueva deuda para inversión en infraestructura? No están contratando deuda en general. En general. Exactamente. Es la primera vez que vemos que los niveles de deuda disminuyen desde 2011. Y según el reporte, algunos están contratando deuda, pero es para refinanciar pasivos, ¿no? Y a pesar de que las condiciones en general en el mercado son benévolas, benignas, ¿no? Sí, a partir de la publicación de la ley de disciplina financiera, las sobretasas han disminuido, entonces efectivamente las condiciones en el mercado son benignas y no vemos que estén contratando más que para refinanciamientos de misma deuda. Son los casos de Veracruz y Chihuahua, ¿no? Sí, como un ejemplo. También Estado de México y hay otros estados que han llevado a cabo los refinanciamientos. Entonces en general no están contratando deuda. No. Y, pues digamos, ya de hablar de infraestructura, pues es mucho. El gasto en infraestructura permanece entonces en niveles bajos. ¿Cuál sería la perspectiva? Tomando en cuenta lo que ha pasado en los últimos meses, ¿cuál sería la perspectiva para 2019? Esperamos que también registren un gasto de infraestructura bajo. No esperamos que incrementen los convenios dados los anuncios del gobierno entrante de mantener un presupuesto ajustado. Entonces esperamos que los estados empiecen un poco a contratar deudas. Sin embargo, no esperamos que la infraestructura tenga un desarrollo importante el siguiente año a nivel estatal. Bueno, ¿cuál podría ser la política del nuevo gobierno en el tema de transferencias federales donde está incluido el ramo 23, según lo que ha dicho el presidente electo? Según lo que ha mencionado, parece ser que va a haber algunos cambios, sobre todo en el ramo 23. Podríamos ver nuevas reglas, podríamos ver algún recorte. Estamos esperando el presupuesto para definitivamente saber qué es lo que va a pasar con ramo 23. Y sería el mismo caso de deuda, ¿no? Así es. Que también quiere tener como más control y eso es lo que hace que la perspectiva no sea muy favorable. ¿Aumentará la presión sobre las finanzas de los estados con esto que está pasando? Si les recorta la parte de convenios, puede aumentar la presión. Sin embargo, lo que nosotros esperaríamos ver es para mantener estos balances equilibrados, un recorte adicional en el gasto de capital. Y ahora, lo interesante es que también los estados tienen necesidades crecientes de gasto, no solamente de infraestructura, sino también gasto social. La pregunta es cómo lo van a financiar. Claro, y mientras más delegas el gasto en infraestructura, lo que pasa es que el fondeo se vuelve más amplio y además el mantenimiento se vuelve más costoso. Entonces, pone presión adicional. Claro, es parte de los riesgos, ¿no? No invertir lo suficiente en infraestructura quiere decir que se opera con la infraestructura existente, que puede ser una infraestructura, no sé si vieja o soleta, pero sí requiere gasto en mantenimiento. Exactamente. Bien, Roxana, pues gracias por haber estado aquí y pues esperemos que la perspectiva mejore, porque la verdad es que, digo, lo dice el reporte también, la infraestructura finalmente pues es señal de crecimiento también de un estado y si no se invierte, pues no crecen los estados. Así es. Muchas gracias a ti. Gracias, bienvenida. Gracias.